Hola gente, bueno como veis tenemos aquí un nuevo vídeo que es sobre las notas del parche 7.20 la verdad es que no es tan largo como el 7.19 pero aún así hay varias cosas importantes a comentar como siempre pasa, llevo dos días en subir vídeo, he estado muy ocupado, lo siento y lo que voy a hacer hoy es subir doble vídeo, tanto las notas del parche que han salido hoy como la rotación semanal que salió ayer, ya os comentan el de la rotación porque he estado tan ocupado, etc dicho esto vamos al lío, primero de todo tenemos los emoticonos, ya estaban en el PB hace un tiempo los han estado probando y para que sirve esto, básicamente antes tu podías ser super tóxico mostrándole la maestría al rival pues ahora le puedes mostrar emoticonos también, que os parece, no, ahora en serio simplemente en la tecla T de manera predeterminada tendréis emoticonos y le podéis dar a la T y lo mostráis como si fuese la maestría pues os saldrá un emoticono, un poro o una figura haciendo ahí con la mano como una O, bueno ese tipo de cosas, ¿vale? los podéis comprar también, que en mi opinión son bastante caros y os los podéis configurar para mostrar los que vosotros queráis ¿qué más? después tenemos a Evelyn, Evelyn ya ha salido la... el nuevo rework que le han hecho estaba también en el PB hace un tiempo, está bastante guay, os animo a que la probéis es bastante divertida y bastante buena y simplemente probarla y a ver qué tal os parece y me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? siguiente, tenemos a Brandt, ¿qué pasa? cada vez que Brandt mate a una unidad, es decir a un minion que tenga la pasiva puesta, que es un V de fuego, o sea nosotros le aplicamos o la Q, la W, la E o la ultimate y le ponemos la pasiva, la ultimate creo que no se le puede tirar al minion pues cuando le quitemos un minion que tenga puesta la pasiva nos va a restaurar mana ¿qué es lo que tenéis aquí? 6, 8, 10, etcétera, los niveles 1, 3, 6, 9, es decir que la pasiva va evolucionando según vuestro nivel y vosotros pensaréis, pero esto a mí que me importa, si yo lo voy a jugar de support, ¿para qué quiero regenerar mana? pues esto va a ser sobre todo para el Brandt Mildainer, quizá lo quieren volver a traer o algo por el estilo pero en todo caso es un buffo, ¿vale? Graves, otro tío que este no lo juega ni Dios, ¿vale? a Brandt ahora mismo no se juega mucho, pues Graves ya ni te digo, esto no lo juega nadie, ¿por qué? pues porque está mal, está muy mal, ¿qué han hecho buffarle? regeneración de vida básica, antes cada 5 segundos regeneraba 6,67 pues ahora cada 5 segundos regenera 8, un poco más, un buffo en el early aim sobre todo y la Q en lugar de escalar con 0,8 del daño de ataque que nosotros tenemos, escalará con 1 es decir que va a hacer más daño, un buffo ¿creéis que este buffo es suficiente para que Graves vuelva al meta y reparta caña? pues yo creo que no, pero ni de lejos, veremos qué tal siguiente, Karma, Karma también estaba bastante fuera por mucho que algunos digan madre mía lo que pega a Karma, no sé qué sí, Karma pega, Karma mete escudos, etcétera pero no es tan buena como otros grupos de utilidad, así de simple ¿lo que han hecho? pues buffar la pasiva la pasiva de Karma básicamente lo que hace es bajarnos el cooldown de la Ultimate la Ultimate de Karma nos potencia las habilidades que son la Q, la W, la E según la que nosotros elijamos pues antes lo que pasaba es que cuando nosotros le metíamos un hechizo a un campeón nos bajaba el cooldown de la Ultimate 2, 2,5 y 3 segundos pues ahora bajará 2, 3 y 4, es decir un buffo en el mid y late game ¿vale? esto evolucionará si no me equivoco con el nivel de la pasiva o sea con el nivel 1, 6 y 11 con el nivel de la Ultimate que es como suele evolucionar la pasiva y también con los básicos, cuando le pegamos un básico al campeón en lugar de 1, 1,25 y 1,5 segundos nos va a dar 1, 1,5 y 2 segundos simplemente lo que vamos a hacer es spamear más la Ultimate por lo tanto un buffo bastante curioso quizá no es de la gran cosa pero ahí está ¿vale? siguiente, tenemos a Orn Orn le han hecho bastantes cosas ¿vale? son bastantes buffos primero todo esto es importante antes la W de Orn ya sabéis que pegaba un montón cuanto más vida tú tenías más te pegaba ¿por qué? porque pegaba según la vida actual del objetivo es decir, me pegaba un 15, 17, 5, 20, etc. de la vida máxima que yo tenía si tenía 1000 pues me quitaría 150 ¿vale? que es un porcentaje, o sea es muchísimo sin embargo si yo tenía solo 100 de vida pues me pegaría 15 eso a nivel 1 por lo tanto quiere decir que si ahora me pega según la vida máxima va a dar igual que yo tenga 100 de vida o que tenga 700.000 ¿vale? me va a pegar lo mismo y me va a pegar mucho por lo que aunque sea menor el porcentaje es un buffo ¿vale? por lo menos a largo plazo cuando estés trayendo mucho tiempo la W va a pegar mucho más cuando el otro tenga poca vida siguiente la carga tiene más alcance pero colisiona más fácil con obstáculos es decir que el tío avanza más pero te la puedes pegar antes y la ultimate antes la ultimate cuando venía hacia ti y tú cargabas hacia ella pues tenías ahí como un digamos tiempo de lanzamiento que era casi nada ¿vale? 0,35 segundos pues ahora ya no lo tiene va a ser más inmediato creo que esto le va a venir bastante bien a Ornn porque es un campeón que aunque no está mal no acaba de arraigarse bien al LoL ¿vale? siguiente, Tam Kench otro que tal baila, Tam Kench no lo juega ni el Tato ¿vale? le han hecho bastantes buffos este es interesante, muy interesante ¿vale? ya sabéis que la pasiva de Tam Kench lo que hace es cada básico por la acumulación que le pones a la pasiva que es el pececito este mete un porcentaje de la vida máxima de Tam ¿vale? de Tam Kench antes eran los niveles 1,11 y 16 que es como evoluciona la ultimate por cierto creo que con karma antes he dicho 1,6 y 11 pues no es 1,11 y 16 ¿vale? obviamente, fallo mío pues ahora lo que va a hacer es pegar más que es 1,25, 1,5 y 1,75 pero en niveles 1,7 y 13, en niveles mucho más tempranos y esto es bastante importante y el daño máximo como veis también va a ser más grande obviamente, si pega más al principio pega más luego ¿qué más? devorar antes tú para poder tirar al tío lo que tardaba serán 2 segundos el devorar es cuando te comes a tanto a los aliados como a los enemigos a los enemigos obviamente les hace vida a los aliados simplemente los salvas pues ahora en lugar de 2,2 segundos lo vamos a poder tirar en un segundo y un error que bueno que cuando le pega el legotazo etcétera pero esto, las típicas correcciones de errores que ya sabes que hacen y otra cosa, la ultimate devorar ya no, se bloquea durante un segundo después de tragarse con la R simplemente bueno supongo que habéis notado los que jugáis a Trankage que cuando comía se quedaba así un poco tonto la ultimate y la tiraba más tarde pues ahora va a ser más fluido son buffos bastante curiosos sobre todo el de la pasiva es el más importante y veremos que tal reacciona el campeón Azir, ojo con Azir que ya os digo que os voy a traer la siguiente guía va a ser de Azir porque ha pasado a ser el peor millenar con diferencia a estar en el segundo o tercer puesto una animalada y aquí simplemente dice que están viendo que los cambios que le han hecho a Azir le están viniendo bastante bien y siguen corrigiendo errores y tal porque ya sabes que por algo le llaman bugima a Azir porque está más bugueado que vamos y simplemente le van haciendo otra más indicador pone hemos ajustado el indicador de lanzamiento para que muestre el área de efecto del empujón y no solo la dirección del empujón esto yo creo que simplemente es para facilitar la gente que juegue tal y ya veréis más claro como funciona la W pero tampoco es la gran cosa siguiente actualizaciones de Yana tal esto ni caso simplemente lo que han hecho es copiar las cosas que le habían cambiado en el patch anterior y dicen que están viendo que tal evoluciona le hicieron un nerf bastante importante en la ENR game que pegase más en los básicos etcétera que ya expliqué en la versión anterior pero aún así Yana sigue estando arriba del todo y la estera bueno esto ya son lo que son los ítems la estera le han hecho bastantes cambios lo tenéis aquí todo explicado simplemente es más caro también es más bueno el ítem el puño de Yaurim que es el primero que está aquí abajo explicado aprovecharé para explicaros los dos a la vez va a costar más o sea le va a dar más vida pero también se va a acumular menos veces este ítem lo que hacéis cuando lo compráis vas acumulando matando minions y te da más vida pues acumulará menos pero te dará la misma vida por acumulación eso lo primero segundo del estera sobre todo leeros la parte de aquí porque aquí está un poco raro explicado aquí se entiende mejor lo que hace es que tu daño básico de ataque va a tener un porcentaje mayor o sea que vas a pegar más te aumenta también la vida pero ojo esto cuando a vosotros os bajaba mucha vida con la estera que es un número fijado os lo pone cuando lo compres con los campeones lo que hacía es era entrar en el modo llamarlo rage si queréis y eso os daba robo de vida si no me equivoco os daba más daño etcétera pues ahora en lugar de dar más daño lo que va a hacer es añadirte tenacidad es decir que va a ser más complicado pararte eres más inmune no eres inmune pero digamos que toleras mejor el cc es menos fuerte en ti eso es básicamente lo que han hecho pegar a menos pero le añade tenacidad a mi personalmente me mola más pegar pero la tenacidad con algunos campeones que cuando te dejan el clavado como con hila hoy va a venir fenomenal siguiente que pasa con estos dos ítems ya sabéis que la moneda está por encima de la daga del hechicero y lo seguía estando en el parche anterior que han hecho pues buffar a la daga del hechicero y nerfear a la moneda que han hecho en la moneda sabéis que cuando vais matando minions cada bueno cada x minion sale una monedita que puede ser oro o puede ser mana y con los tanques con los grandes también sale siempre pues en lugar de regenerar el 10% del mana que te falte va a regenerar el 6% del mana que falte veis que pone mínimo simplemente que si tu porcentaje de mana es menor porque imaginaos que con el mana que yo tengo el 10% sería de 12 pues me va a dar 15 porque 12 es muy poco vale pues ahora en lugar de 15 va a ser de 10 simplemente que lo sepáis no es la gran cosa pero bueno los supports de utilidad están bastante mana y la gala de hechicero simplemente que peguen más porque normalmente tu te haces este item para tener más digamos sustain te da más oro o sea es cuando eres un support muy pasivo como Soraka vale y luego el de la gala de hechicero es para supports más agresivos como son Lulu son Karma que le hemos comentado antes etc pues simplemente aunque llevases Karma te hacías la de aquí arriba porque era más worth y ya está pues ahora lo que ellos intentan es que otra vez esté esa diferenciación entre los dos items yo creo que lo del daño y bajar lo otro pues quizás sí que se va a notar un poco especialmente el daño veremos vale aquí la animación de los crux que cuando se separan es más fluida bueno no es la gran cosa pero jungleras más rápido si lo quieres pensar así escudo de hechizos ni caso estos son errores vale estas cosas no las suelo comentar pero aquí sí que lo voy a hacer porque considero que es una cosa que está bastante bien han puesto una una de esto para votar por causas benéficas es decir ayudar a ONGs que son asociaciones que ayudan sin ánimo de lucro a personas necesitadas y lo que vamos a hacer es votar vale te van a dar una serie de opciones no me las he leído vale y simplemente la que vosotros consideréis que es la mejor o pensáis que va a ser de mayor ayuda para aquellos que la necesitan pues vais a votar por esa ONG ¿qué pasa con los votos? según el honor que vosotros tengáis el nivel de vuestro honor vuestro voto va a valer más o menos si tenéis nivel 3 simplemente es un voto si tenéis nivel 4 es como uno y medio y si tenéis nivel 5 que es mi caso pues ya tendríais como dos votos simplemente no cuesta tanto vale y considero que merece la pena que hagáis ese mínimo esfuerzo para ayudar a aquellos que más lo necesitan y Riot ha intentado ayudar vale lo veo una causa muy bonita y simplemente os lo comento para que si podéis hacerlo pues mejor vale vale dicho esto una serie de esto ya si que no lo voy a comentar vale aquí pone que puedes exportar e importar los objetos yo ni siquiera tengo hecha lista de objetos y el modo de juego esta semana toca el de Thresh vale el de la estrella oscura está bastante guay a mi me mola que es el de intentar meter aquí a la gente dentro con las habilidades de Thresh salvarle con la internet y tal simplemente que sepáis que lo tenéis esta semana a mi personalmente me gusta bastante mejoras de Aram ni caso correcciones de errores etc esto es lo de siempre os pone 20.000 cosas mira a ver vamos a leer una por ejemplo la Q a las rutas de Riven que es la que se puede dar 3 veces ya no puede romper un escucho de chistes al mismo tiempo y me gira me gusta despedir serie de estos son algunos cambios que hacen muchos de ellos son simplemente corregir alguna animación y tal no son importantes vale son cosas que mira por ejemplo los efectos de sonido de la Q de Yi que importa vale todos los efectos de sonido no son tan importantes sobre todo de una habilidad que hace como una como un efecto de una espada vale el de la Q por si la habéis escuchado alguna vez y bueno lo otro son cromas y aspectos tenemos a Elis Super Galactica Nidalee Super Galactica y Ani Super Galactica y Nar Super Galactico 4 más de la temática esta ya existe si no me equivoco que es la de Rumble etc veremos que tal no me las he mirado vale las skins y el de Shing Apicultor considero que no es necesario hacerle más skins a Ani tiene tantas y Elis vale porque no tiene tantas Nidalee no se cuantas tiene Nar vale pero es que Ani tío para que le haces más si es que tiene 50.000 tiene hasta la Hedget que es super exclusiva etc la de Shing si que lo veo bien porque tampoco tiene tantas skins y nada esto es un poco también los cromas por si lo queréis mirar es uno de Talon el otro es de Gunplank nueva terrorífica que es como la mejor skin de Gunplank y por si los queréis pillar os molan y tal lo que supongo que no serán con P.I sino que sonán de pago eso ya lo veremos bueno estos son un poco el resumen de las notas de la versión como veis son más breves pero hay cosas muy interesantes como los buffos a Tamkench o los cambios a Orn y no sé yo creo que se van a notar un poco quizá no es la gran cosa el de Tamkench va a estar bastante guay porque ese campeón está totalmente fuera y veremos que tal se nos da quizá lo vemos otra vez en la top lane o veremos ya sabéis que esto hay que mirarlo luego en estadísticas cuando salen unos días etc así que dicho esto espero que os haya sido útil que me haya explicado bien cualquier duda cualquier aportación lo que sea me dejáis un comentario en el vídeo simplemente abajo también comentadme si os mola la nueva Evelyn si la habéis probado si os da buenos resultados etc y nada dicho esto espero que os haya gustado mucho el vídeo y si os agradecería que le deis un like que os suscribieseis que lo compartáis con vuestros amigos familias etc y si podéis intentar votar vale lo de las ONGs que no cuesta nada y es para ayudar a los demás así que dicho esto hasta luego y si os ha gustado Gracias.